Bueno, todos están festejando que no se terminó el mundo, ¿eh? Sí, acá están festejando mucho, porque están comiendo todos afuera, están comiendo todo lo que había preparado para nosotros. Sí, o por las dudas están comiendo, por si pasa algo. Sí, por si lo del fin del mundo se hace realidad en algún momento. Para hablar de este tema, de todo lo que generó y de algo mucho más en profundidad, que nos van a contar ellos exactamente qué son los registros acallicos, ¿está bien dicho? Los invitamos a Laura Lagos, maestra de registros acallicos, y Mauricio Oneto, terapeuta y docente de distintas disciplinas holísticas. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A ver, primero, definamos, en lo más simple que podamos, qué son los registros acallicos. Bueno, a ver, los registros acallicos son como un archivo virtual, donde está grabado todo lo vivido por un alma, desde que ilusoriamente se separa de la fuente hasta que retorna. En este sentido está toda la historia de cada uno de nosotros, del universo, de los seres vivos, etc. Es como un dispositivo de grabación que se enciende desde el origen de los tiempos y ahí va quedando como todo grabado. ¿O sea, lo de cada alma individual, por decirlo de algún modo, o lo de...? Mira, es una pregunta excelente, un poquito difícil, voy a tratar de simplificarla. Muy profunda. Sí, sí, sí. En realidad es uno solo el dispositivo de grabación, sin embargo es como si hubiera distintos, digamos, compartimentos, en el sentido que nosotros lo vemos como separado. Sí. Sí, entonces habría uno para vos, uno para mí, uno para él, uno para Argentina, etc. Uno para el mundo. Pero es uno solo. Es uno solo. Yo quiero que me digas, ¿de dónde salió todo esto? Esta locura que hay, esta... Pero ya es una cosa, es una epidemia. No, porque es el fin del mundo, porque esto... ¿Cómo terminó construyéndose? Ustedes, que son especialistas, ¿saben exactamente qué pasó? ¿En qué momento se creyó esto? A ver, esto tiene distintos orígenes, hay distintos sutras, ahí está el tema del calendario maya, distintas culturas a través del mundo conectaron con que esta era una fecha particular propicia para el término de una era, o el término de un periodo de la humanidad, pero que siempre hablaron de que comienza otro periodo. Exactamente. Ahora, esto está muy vinculado con el tema de los procesos de transformación interna, porque cada vez que el ego está enfrentado a una transformación, de alguna forma el ego siente que muere. Y esto, a nivel colectivo, es lo que estamos proyectando. Es decir, no es casual que se haya hecho esta película que comentábamos antes de la nota, digamos, del 2012. Y un poco, cada vez que se habla respecto de esta fecha, se dice del fin del mundo, y es como el tema. Y en ninguna parte del calendario maya se habla ni del fin del mundo, ni de... ¿Cómo se confundió? ¿Es el principio de otra cosa? Sí, cada cultura tiene como una mirada muy específica al respecto. En particular, quizás la más extendida, que es la astrología, se refiere a que estaríamos transitando, saliendo desde la era de Pisces y entrando a la era de Acuario. Y esto también tiene que ver un poco con este tema de la transformación interna, porque en el fondo es salir de la dualidad, salir del juicio, y entrar como a un estado de conciencia distinto. Pero esto no ocurre por sí solo. No es porque lleguemos al 21 de diciembre y estamos todos, ya, ahora no juzgo. Esto es como una invitación a hacer un cambio. Es decir, esto requiere responsabilidad y, por supuesto, que también requiere un tiempo de transición. Pero a ver, ¿ese cambio uno lo tiene que hacer voluntariamente o ese cambio, digamos, estamos en... Corríjanme ustedes, porque obviamente no lo digo con la precisión que debería ser dicho, pero la energía nos lleva a que ese cambio se dé voluntariamente o no, y que uno sin saberlo lo esté haciendo igual, o voluntariamente vos tenés que dejar todo aquello que te acompañó hasta ahora y decir, conscientemente, vivo distinto. Es un poco y un poco. Están como facilitadas las cosas para poder hacerlo de una forma diferente. Sin embargo, requiere de una transformación voluntaria o de una elección propia, ¿no? Entonces, es como, la vez pasada también poníamos el ejemplo de, bueno, hay determinados momentos en los que plantar determinada plantita es más propicio para que esa flor crezca. Algunas se plantan en agosto, estas se plantan en marzo. Este es un buen momento para hacer un cambio. Exactamente. Este es un buen momento para plantar esta semilla y que crezca. Entonces, si uno tiene como la elección libre de poder cambiar algunas cuestiones en su vida, está facilitado por este momento. Ahora, el foco me parece de toda esta cuestión del fin del mundo, de que por qué, ¿quién lo confundió? ¿Cómo se confundió? ¿Saben? ¿Se han fijado en qué momento pasó? Porque sí hay una cuestión que es llamativa, que los mayas hablan de un año 2012 hace tanto tiempo. Sí, eso sí es algo llamativo, digamos, pero independientemente de eso, alguien confundió el fin de una era y el arranque de otra con el fin del mundo. Sí, la confusión podría haber partido, también es, bueno, depende un poco del observador y de la interpretación que haga, ¿no? Pero la confusión podría haber partido de que los mayas eran una cultura como muy conectada con lo astronómico y con los ciclos de la Tierra. Entonces, medían el tiempo un poco diferente a como lo medimos nosotros. Lo medían en lunas y la relación entre la luna, el sol, etcétera. Y este es el último calendario que se encontró, que son ciclos de más o menos 5.100 años, y este es el último que se encontró. No se encontró el que seguía. Entonces, todo indicaba que por algo no estaba, claro. Entonces, estaba como todo... Claro, exactamente. Entonces, ahora, no se encontró el que seguía, pero esto que decís vos, esto fue escrito hace miles de... Escrito, grabado, no he escrito... Sí, sí. Pero no se encontró la otra parte porque no se encontró. No se encontró el siguiente ciclo, pero puede haber pasado... Claro. O porque no lo hicieron, porque se perdió, se destruyó, llovió, qué sé yo. Claro, claro. Entonces, en este sentido, esto mueve a esta cuestión. Por otro lado, también, desde un punto de vista un poquito más energético, esto de nosotros, de alguna forma, más o menos conscientes, a veces sentimos que algo va a pasar o que algo va a cambiar. Y esto que mencionaba Mauricio, del cambio de era astronómica y astrológica, que es pasar de la era de Pisces a la era de Acuario, que esto es un fenómeno que tiene que ver, además, con la orientación del eje de la Tierra y esto. Bueno, uno vive como... Se siente un poco diferente. Y puede ser que esto lo asuste, sobre todo si, además, se empieza a ver esta cuestión colectiva de algo terrible a pasar. Ahora, no sé si se puede hacer una evaluación de ese tipo. Si lo llevamos a hechos reales, ¿no? Sitiémonos, no sé, en la Argentina, no sé si se puede ver así individualmente. Digo, nosotros, como país, fuimos evolucionando en distintas cuestiones. Hoy, ¿qué ejemplos concretos podemos marcar de que esto está sucediendo? Desde el punto de vista de la humanidad, hablando exclusivamente de nosotros, más allá del entorno, en donde efectivamente están ocurriendo hechos sintomáticos, puntuales, con la fecha, desde el punto de vista energético, se ha hablado, por ejemplo, del desplazamiento de la Kundalini y que esto se habría trasladado de lo que originalmente estaba en el Tíbet a la cordillera de los Andes. Nosotros somos maestros de la escuela ARCI, que es la escuela original de esta disciplina que fue fundada en Estados Unidos, en esa zona del mundo. Y este año, el 2012, se hizo por primera vez una elección a nivel internacional. Y la gran mayoría de los miembros electos en el nuevo directorio son hispanoparlantes. Y la sede actual de ARCI está en Argentina. Entonces, son detalles... Mensajes. Sí, pero que están apuntando a un cambio, a un movimiento. Pero y si tenés que analizar fenómenos políticos o sociales que surgieron durante este año, digo sociales, básicamente, porque son los que nos van marcando evoluciones o involuciones, pero se supone que son evoluciones siempre, ¿no? Pero, digo, si tenés que marcar distintos hechos que vivimos como país ante esta situación... Yo, chileno, así que no haz de política argentina. Sí, a ver, sin entrar a discutir si por ahí estamos de acuerdo o en desacuerdo, porque la opinión política la tiene como diferente, pero hay como todo un movimiento en relación a determinados límites que ha puesto Latinoamérica en general a formas habituales de comercio, de contratos con el viejo mundo, ya sea Europa, ya sea Estados Unidos. O sea, no solo Argentina, sino distintos otros países han estado como poniendo determinados frenos o haciendo como diferencias, hablando de o contratos mal hechos, o situaciones donde no había sido justa la distribución de las ganancias, etc. Entonces, esto de ir poniendo como determinado límite, determinado borde y determinada identidad, por supuesto que tiene que ver con que el país va creciendo, porque somos un país joven de 200 años, pero también tiene que ver con el hecho de poder retornar a conectar, por ejemplo, con lo que son las raíces y lo que es la conexión con nuestro suelo. Pero hablamos, por ejemplo, de algo que tiene que ver con el suelo, por ejemplo, el petróleo, digamos. No, esto es claramente el suelo nacional o el suelo latinoamericano, si se quiere. Ahora, Mauricio, Laura, a los dos les digo, ¿cuánta bronca les da todo esto, ustedes sabiendo que no es así, cuando escuchan, si vas por la calle escuchando la radio, si vas viendo en la tele, y vos decís, cuando dicen las cosas que dicen, ustedes dicen, ¿pero de dónde sacan esto? ¿Les pasa? Sí. O con amigos y hablan de ningún tema, porque los conocen, irán con cuidado de decirles algo, preguntarles algo, pero con gente que se pueden acharlar y de repente, no, porque es el fin del mundo, y ustedes dicen, ¿de dónde los sacaron? A mí lo que me suele dar bronca en estos casos es esto como de la manipulación de la información para provocar miedo. Claro. Esto me da como bronca. El efecto de esto en la gente, lo que me da es como miedo, o me da como... ¿Así como creen esto, pueden creer? Sí, además es como... Realmente hay gente que estaba asustadísima, angustiadísima, montones de personas que empezaron a tener como crisis de pánico, no empezaron a poder dormir. Esa es la vieja historia de Orson Welles, ¿no? Exactamente. Y, bueno... Por suerte nos llegamos a tanto. Por suerte nos llegamos a tanto. Pero en contrapartida, así como preocupa el tema de... el impacto que ha tenido todo esto en la población, porque más allá que haya como poca base para creer realmente que vaya a ser el fin del mundo, digamos, hay gente que está realmente asustada. Pero en contraparte, esto, de vuelta, vuelve a ser un reflejo de nuestro ego. Es decir, hay algo en nosotros como humanidad que está generando esto. Por lo tanto, no es que haya una parte de irresponsable que está generando esto. Este mismo control intencional respecto de generar miedo a nivel masivo y es algo que nos ocurre internamente de nuestro ego utilizando nuestros propios miedos para limitarnos. Y que vuelve a ser un juego de estar viendo esta invitación a realizar un cambio desde adentro y desde afuera. O sea, si bien es cierto, es preocupante lo que ocurre en el unitorco ahora que lo hayan cerrado por este tema, digamos, o sea, preocupa, por supuesto que llamamos a toda la gente a la calma, que nada de esto va a ocurrir, nada de esto no va a pasar. No obstante, hay que hacerse cargo. Está ocurriendo esta alarma y por lo tanto, hay algo adentro de lo que nos tenemos que hacer cargo. ¿Cómo inciden los registros ascásicos en nuestra vida cotidiana? Digo, aquello que está grabado desde su comienzo, ¿va incidiendo, nos va permitiendo una transformación o como está grabado, nos deja estancados a un inicio? Lo que nos permite la transformación muchas veces es poder tomar contacto con eso, o sea, con esta información. Exactamente, exactamente. En sí, esto es como si yo te dijera, bueno, ahora están grabando en la cámara, queda grabado el programa, esto quedó, quedó en un lugar, quedó en un archivo, no tiene una incidencia en tu vida, en lo particular. Pero a lo mejor vos necesitas volver a ese archivo para revisarlo en algún momento y poder, digamos, explicarte, entender o transformar lo que te está ocurriendo ahora. Bien. Y entre todo este panorama, lo que viene como nueva era, ¿qué es lo que va diciendo que va a venir? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? ¿Con muchos cambios? Sí, fundamentalmente y, perdón por lo reiterativo, digamos, pero es como una invitación a la nueva era, es como invitarnos a que vivamos esa nueva era desde adentro, digamos, y que hagamos este tránsito. Fundamentalmente, las distintas miradas respecto a este cambio de era apuntan como a tomar conciencia de que estamos viviendo en una cultura de juicio, que estamos tildando semiconsciente, inconscientemente y a veces hasta conscientemente, todo nuestro entorno y a nosotros mismos, o de bueno o de malo. Y esto, en gran medida, es lo que está sosteniendo esta ilusión de la separación, un poco lo que explica este tema de los registros o el registro akáshico o los registros akáshicos. Entonces, por una parte, es una invitación a tomar conciencia de eso e ir liberándonos de las capas de nuestra vida en donde estamos juzgando. Y al poder hacer eso, nos liberamos también de estar apuntando con el dedo hacia afuera y nos empezamos a hacer cargo, nos empezamos a ser responsables. Y todo lo que ocurre en nuestro entorno tiene que ver con uno. Esto mismo que estábamos conversando recién de que es preocupante lo que está ocurriendo y que determinados medios han hecho como un uso que termina perjudicando a la población, digamos, alarmando innecesariamente a la gente, eso también tiene que ver con uno. En alguna faceta de nuestras vidas también estamos haciendo eso. Entonces, esta nueva era apunta a ser más libres y en concreto a ser más felices a través de elevar nuestro nivel de conciencia. Si nos subimos a esa invitación nos va a ir mejor. Esa es la idea. Ahí estamos. Buen resumen. Hay que subirse a la ola. Hay que subirse. Gracias. Gracias a los dos por haber venido, Laura y Mauricio. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.